...adultas en el escenario se prepara ya la Murga Guachipandusi, que es la penúltima de esta noche en actuar, pero con nosotros Isabel, la directora de las Marchilongas, que acaba de deleitarnos con su actuación. Isabel, ¿qué tal? ¿Contenta? Bueno, un poquito contenta, sí, ya te digo. No es lo mismo estar arriba, no se oye bien lo suficiente, pero bueno, yo pienso que haya salido bien. Que sí, que ha salido muy bien, que han estado muy afinaditas, con mucha marcha, como le corresponde a las Marchilongas. ¿De qué vas vestidas? Vamos vestidas, bueno, en primer lugar salimos, no sé si es la presentación, de hermanas, ¿no? Tipo quedaditas, y ahora vamos, pues, de guerreras de palacio. Claro que sí, lo que pasa es que a mí me encanta que los grupos digan de qué vamos vestidas. Ponte así en un primer plano, Bernardo, fíjate tú, qué maravilla de traje, qué maravilla de mujer, y qué maravilla de actuación de las Marchilongas. Esperan pasar a la final, supongo, y además, si es posible, llevarse un premio en interpretación, en presentación, en lo que sea. Hombre, yo creo que con esa ilusión venimos todos los grupos. Bueno, pues ustedes pongan la ilusión, nosotros ponemos el deseo, y espero poderte saludar el viernes, incluso como una murga ganadora, ¿vale? Vale, muchas gracias. Mucha suerte, muchos recuerdos también al pueblo de Tacos, que es de donde vienen, ¿verdad? Vale, gracias a ustedes, y también quiero dar las gracias a Antena 7, creo que es. Canal 7, Canal 7 de la Atlanta. Que está haciendo un programa, la verdad, fabuloso. Muchísimas gracias, en nombre de todo el equipo. Isabel, que haya mucha suerte, y a disfrutar ya del bocadillo, que debe estar ya preparado, no a la plancha, pero bueno, por lo menos comestible. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. En fin, ya lo ven ustedes, directora de las Marchilongas. Desde Tacos vienen, y desde hace bastante tiempo siguen acompañándonos, y no pierden detalle del Carnaval 1995. Lo mismo que el Canal 7 del Atlántico, que es quien en directo les ofrece todo lo que acontece dentro del mundo del Carnaval. Precisamente, hablando de aconteceres del Carnaval, volvemos al escenario de la Plaza de España, porque ya están encima del, como les digo, los guachipandusinos.